hola muy buenos días un cordial saludo a todas las personas que nos ven en este encuentro interinstitucional de semillores de investigación muchísimas gracias por aceptar proyectos como estos que nos permiten poder compartir un poquito de todo lo que estamos haciendo en esta institución en torno a ingeniería así que muchísimas gracias por la invitación vengo y en representación de las unidades tecnológicas de santander en bucaramanga santander a compartirles un poco cómo ha sido nuestro proceso para relacionar el diseño industrial y la ingeniería industrial como potencializar esas habilidades de nuestros ingenieros industriales para lograr digamos unas competencias definidas unas competencias realistas unas competencias que le generen a nuestros estudiantes a nuestros profesionales puntos diferenciadores muchísimas gracias de nuevo por la invitación hoy compartiremos entonces el impacto de la formación profesional en diseño industrial para ingenieros industriales colombianos un caso de estudio que se da acá en nuestra institución el diseño industrial el diseño industrial es una disciplina que desempeña un papel supremamente importante en el desarrollo de productos que nosotros conocemos como prototipado y en el desarrollo de soluciones innovadoras es decir esa adquisición de competencias es fundamental en el ámbito profesional de aquella persona que no solamente hace diseño industrial sino que también utiliza esas capacidades esas competencias en diseño industrial para estar pendiente o analizar la calidad de sus productos la calidad de aquella línea de producción que maneja digamos aspectos de diseño y durabilidad sin comprometer aquello que es el factor económico es decir nosotros a través del diseño industrial y a través de software y de diferentes herramientas podemos realizar n tipo de prototipos sin gastar o sin invertir en recursos que quizás de una manera física podríamos generar unos altos costos en las unidades tecnológicas de santander en el programa de ingeniería industrial articulado por ciclos propedéuticos con tecnología en producción industrial utilizamos el diseño asistido por computador para poderle brindar al estudiante unas competencias necesarias para que pueda analizar en esa línea de producción la calidad de su producto la calidad de su prototipo y la calidad de lo que le llegaría finalmente al consumidor a través de un análisis de unos proyectos de aula que desarrollamos en la institución podemos identificar una serie de características una serie de competencias que el estudiante estudiante o el estudiante que puede coger las competencias del diseño industrial y traerlas a la ingeniería industrial podía desarrollar a través de estos proyectos de aula hoy presentaremos un ejemplo presentaremos presentaremos esas competencias que se desarrollan y cómo se realiza digamos ese análisis a través de un método que es el método deductivo en el cual nosotros podemos inferir que a través de este tipo de características o a través de este tipo de actividades que se realizan en el aula a través de un diseño bien estructurado podemos argumentar que los estudiantes y nuestros futuros profesionales logran alcanzar puntos diferenciados que se realizan en el aula a través de un diseño bien estructurado es por ello que vamos a abordar ese impacto del diseño industrial en la preparación y el desarrollo de habilidades de los ingenieros industriales específicamente en un caso de estudio que se da aquí en las unidades tecnológicas de Santander y que es un factor determinante para marcar esa diferencia de diferentes ingenieros industriales estos softwares CAD son muy utilizados en ingeniería industrial y dentro de las siete digamos software o herramientas que todo ingeniero industrial debería utilizar aparecen los softwares CAD los softwares de computer editing design es decir del dibujo asistido por computador debido a una serie de múltiples funciones o de múltiples ventajas que ofrecen que vamos a ir mostrando las continuación entonces dentro de nuestros objetivos tenemos planteados tres objetivos el primero de ello que es identificar las competencias del diseño industrial más relevantes en ingenieros industriales analizar cómo esa inclusión de competencias del diseño industrial en programas educativos de ingeniería industrial contribuye a ese desarrollo de habilidades y de capacidades en todos nuestros estudiantes y profesores profesionales y vamos a proponer unas recomendaciones de mejora para que esa formación de ingenieros industriales a través de competencias de diseño industrial sea óptima cuál es la metodología la metodología optimizada fue la aplicación de diferentes proyectos de aula que el día de hoy voy a compartirles un ejemplo enfocados en diseño industrial a través del método deductivo es decir del análisis que nosotros realizamos en todo el proceso del proyecto de aula podemos identificar una serie de competencias que son las que se presentan más adelante la metodología utilizada básicamente se divide en cuatro pilares fundamentales el primero que fue identificar cuáles eran las claves de ese diseño industrial cuáles eran las claves de esa área para llevarlas a la formación de ingenieros industriales y aplicarlos a la industria colombiana la industria de nuestra región como segundo parte de la metodología establecemos objetivos que se esperan lograr con la implementación de esos diferentes proyectos de aula como una tercera parte creamos esos proyectos de aula que involucran situaciones y desafíos que deben ser del mundo real para que los proyectos puedan llegar a ser prácticos aplicables y desafiantes para nuestra comunidad estudiantil y por último incorporamos esos conceptos teóricos que son relevantes en el diseño industrial y los llevamos a la aplicación de esos proyectos de aula entre los resultados que podemos mencionar antes de compartirlos quiero mostrar cómo se desarrolló uno de los tantos proyectos de aula que desarrollamos en nuestras aulas de clase es un proyecto de aula de dibujo asistido por computador en el cual se realizaron seis ejercicios de prototipado con tres fases de ejecución diseño, prototipo y mejora o corrección el total de estudiantes participantes para este solo ejercicio fue de 117 estudiantes y el total de prototipos generados fueron 64 ¿en qué consistía el desafío? en desarrollar una pieza funcional en madera de un almacenador de escritorio, de medicina, de huevos y frutas herramientas de taller juguetes un almacenador de juguetes multifuncional y un almacenador de zapatos y correas ese desafío se le entrega al estudiante para que pueda desarrollar esa creatividad y plantear esas tres fases una fase de diseño que realiza a lápiz y papel una fase de prototipado que realiza en una herramienta de CAD y una fase de mejora o corrección que es un proceso dinámico a través de toda la clase en el cual se proponen esas mejoras que el estudiante debe generar o aplicar a su prototipo en el software CAD que desarrolla ¿cuál era uno de los ejemplos? era crear un prototipo funcional y de bajo costo almacenador de escritorio en este caso almacenador de escritorio pues si realizamos seis donde se priorice la funcionalidad la recolección de comentarios la iteración del diseño y una documentación adecuada ¿qué pudimos concluir? que el estudiante a través de este tipo de ejercicios porque es un estudiante antes y después del desarrollo de este tipo de proyectos de aula desarrolla habilidades específicas en este caso el diseño de productos de ergonomía, usabilidad y estética que los prepara digamos para abordar mucho mejor esos desafíos prácticos la capacidad de aplicar conceptos teóricos toda esa teoría que hemos trabajado toda esa teoría que hemos evidenciado va a esa aplicación la resolución de problemas complejos en la manera como se le presenta al estudiante el desafío que debe abordar la innovación y la creatividad ¿sí? se dan una serie de pautas una serie de requisitos se hacen unas pruebas de resistencia en el cual el estudiante pone a prueba esa capacidad de creatividad que tiene para cumplir digamos estos proyectos de aula que nosotros denominamos desafíos desafíos de diseño ¿sí? entre otras competencias que el estudiante puede desarrollar que se ha evidenciado en cada uno de sus proyectos de aula está en el fortalecimiento de su capacidad para innovar y en el fortalecimiento de su capacidad para aumentar esa competitividad en la industria no es lo mismo un ingeniero que no maneje ninguna herramienta a ingenieros que manejen con destreza de herramientas que están documentadas que deben ser priorizadas para determinada área y por último la sinergia que se traduce en una formación de necesidades de la industria entonces el diseño industrial desempeña un papel fundamental en la creación de productos y soluciones en esa adquisición de competencias que un ingeniero industrial debe desarrollar esta aplicación de proyectos de aula orientadas al diseño es una estrategia efectiva para fortalecer cualquier experiencia práctica y es un motor de innovación y de competitividad que genera un sinnúmero de digamos resultados positivos en nuestros estudiantes así que queríamos compartir esta experiencia de cómo se está llevando a cabo esta institución muchísimas gracias por el espacio los saluda la profesora Ani Zambrano de Caramanga Santander de Caramanga Santander de Caramanga Santander de Caramanga Santander